La verdad que yo la veo y digo, wow, ahora sí te veo plena, te veo feliz. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Prima de Bárbara Mori encara a Sergio Mayer por sus declaraciones. Esta polémica pica y se extiende, señores. En una entrevista con Paola Durante, prima de Bárbara Mori, no pudo evitar defenderla de las recientes acusaciones en su contra. Tras decirse que tuvo una relación extramarital con el actor Christian Mayer, cuando aún andaba de pareja con el político Sergio Mayer. Nos lo conocimos en un antro y Sergio se flechó por Bárbara. Recuerdo muy bien eso y hasta yo le dije, ay, que nos presenten a los garibanes. Y ella, no, ¿para qué? Anda, sí, que nos los presenten. Asimismo dio a conocer que después de un tiempo se enteró sobre el rompimiento entre ambas figuras públicas, por motivos que ella cree saber. Solo supe que se enamoraron muy rápido y que todo fue muy rápido. Y ya después supe que no fue como muy buena relación. Y si era muy controlador, pues no lo culpo. La verdad es que Bárbara es una niña muy bonita y pues era obvio que fuera muy celoso. Paola fue clara en contestar en qué se basó los inicios de la protagonista de Rubí. Llegamos muy chiquitas a México, somos de Uruguay y era mucho de familia. Trabajamos en el restaurante de mi tío también que tenía una pizzería y al mismo tiempo trabajábamos de modelo y al mismo tiempo estudiábamos. Entonces esa era Bárbara, no se conocerán. De igual manera contestó a Jorge Reynoso, quien apoya a Sergio Mayer en que Bárbara no sería quien es hoy en día si no fuera por él. Tal vez sí que como si era Sergio logró que la vieran entera azteca, pero ahí ella, todo el mundo la quería y todo el mundo quería darle protagónicos y siempre la buscaban a ella. Fue tajante al confesar que a su criterio su prima Bárbara Mori nunca necesitó de su expareja para formarse una carrera. Yo creo que Bárbara ha hecho toda su carrera sola, no ha necesitado de nadie mucho menos un hombre. Pero ¿será cierto que Bárbara le fue infiel a Sergio Mayer con el actor peruano Christian Mayer? A Bárbara no es así, no, no creo. La verdad es que también a Bárbara le han inventado muchas cosas porque Bárbara no habla, Bárbara no da entrevistas. Yo no creo que la haya sido infiel para nada, eso sí, no, no lo creo. Y asegura que hoy en día Bárbara vive una vida plena al lado de su novio Fernando Roff-Zar. Sí, Bárbara por fin encontró un buen hombre en su vida. Todos adoramos a Fer. Fer es un tipazo, es un ser humano hermoso por fuera y por dentro. Cabe mencionar que hace unos días grandes amigos del actor y político Sergio Mayer sacaron los trapitos al sol de la actriz Bárbara Mori, asegurando que toda la belleza de la que disfruta hoy fue hecha por Mayer, además de llamarla malagradecida.